Bien, tocamos hacer clic derecho, buscar, vamos a una fecha en especial, ponemos una hora y lo que haremos ahora es acercar la imagen. Yo quiero ver esta parte por ejemplo, lo que hago es, hago un clic izquierdo, tengo presionado y lo arrastro y como verán el rectángulo verde crece y se puede ampliar más la imagen. A doble clic, la pantalla se normaliza, quiero ver por ejemplo un poquito más de cerca, lo que hago es, hago un rectángulo un poquito más chico y veo más amplificada la imagen. Bien, y para ir para atrás lo que haremos es, tenemos el mouse, tenemos clic izquierdo, clic derecho, para ir para atrás y hacemos clic izquierdo, clic izquierdo y ahí va yendo para atrás. ¡Gracias!